Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Mario & Rabbids. Estoy aquí para continuar básicamente con nuestro lado izquierdo, ¿vale? No sé si se escucha muy bajito el sonido del juego, ¿qué pasa? Vamos por la luna maligna, está... pone de nivel 7, así que estamos nosotros... Ah, es que me falla esto un poquito. Bueno, ayer grabé tres vídeos, lo veréis uno detrás de otro cada día. Y básicamente hemos ido por el lado izquierdo, hoy estoy en otro día distinto. Voy a tratar de grabar otros 3-4 capitulitos, a ver si puedo, si los ojos me permiten, porque ya os conté que me he operado y tal. Vale, alcanza la zona. La zona... Turu, turu, turu... Ahí, vale. Esta que era débil a lodo, así que está con picharda. Y estos son de descarga. No tengo... Sí, tengo el electro... no sé qué. El electroacelerón, si no recuerdo mal. Vale. Vale, vamos un momento a ver el equipo, porque creo que se le puse los Spark. Amigo. Me falta esto. El de atraer... Prefiero este. Y vamos a mejorar este. Lo tengo claro. Vamos a darle de estos. Límite máximo alcanzado, que esta me viene espectacularmente bien. A ver, te vas para atrás. Esto... Ataque de lodo. Y teníamos un contrincante de ataque de lodo, así que vamos a mejorarlo. Y el de descarga también voy a mejorar. Vale. Perfecto. A ver qué ha pasado aquí. Perfecto. Vale. Vamos a... A mejorar este. Dándole trozos de Spark. Ahí, mejorando. Tenía que haberlo hecho fuera de cámara, pero la verdad ni me he dado cuenta. Vale. Y... Es que... Quizá la protección. Este... Aleja a los enemigos del alcance de la posición del héroe. Este sin más. Yo creo que sin más. Voy a mejorar este. Igual me da para subir todos, porque tenía bastantes. Protección. Yo creo que es bueno subirlo. ¿Vale? Había este... Este sin más. Yo creo que ambos me dan un poquito... Aleja a los enemigos de la posición. Hombre, para los grandullones este me viene bien. Pero este también. Así que... Vamos a mejorar este un nivel y el otro un nivel. Y ya está. Mejoramos. Que este es solo 100. Y ya está. Lo dejamos así y me quedan esos 93 pendientes de usar. Vale. Yo creo que... Va bien. The situation. Yo creo que... Lo ideal sería subir por este lado e ir por aquí. Y tratar de disparar a estos y que se vayan para allá. Entonces ya solo me quedaría este. Y lanzarnos a por la zona. Así que... Creo que vamos a subir. Y creo que voy a... Estos eran de lodo. Así que... Vamos a disparar con Peach. Ah no. Estos eran de descarga. Pues sería bueno con Peach. Porque es Peach la que lleva el Spark de descarga. Es Peach la que lleva el Spark de descarga. Sería interesante. Atacarle con Peach. Pero también la onda certera. Vamos a ir yendo. Vamos a movernos para aquí. Con Peach salto ahí y le hago el acelerón de descarga. Y luego las ondas. Porque aparte, si la coloco, soy capaz de colocarla bien. ¡No! Me quedo corto. Me cago en la mar salada. Liada. Aquí me compensa más. Yo creo. A ver. Antes de disparar nada... Creo que me compensa... Mira que dije subir ahí. Creo que voy a saltar con Rabbids. Con Rabbids Luigi. Voy a subir por aquí. Con Rabbids Luigi. Y que la gorrinadora... Creo que va a ser lo mejor la gorrinadora. Y ahora... ¡Eh! ¿Se llama suerte esto o no? Cago en la mar. Vamos a activar... La protección de equipo. No le doy ahí a Rabbids. Por un pelo de culo no le doy a Rabbids Luigi. Ahí le doy a los dos. Vamos a activar esto. Y... No sé si darle al electroacelerón. Estos aquí eran débiles. Vamos a ver. A congelación. No tengo nada de congelación. A electroacelerón o atacar. A ver. Vamos con... Este. Le ha liado un poco la gorrinadora. Hombre. Si les muevo... Creo que me compensa esto. Voy a lanzar esto y si... Y si soy capaz de... De que se muevan. Se me ha movido. Pero... Fatalmente. Voy a separármelo... Pero me lo voy a acercar a Peach. ¿Verdad? Y con... Y con Peach... Si ataco a este... No le mato. Pero creo que me va a compensar... Dispararla a este. Con esto le... No me interesa. Y con esta no llego a más. Vale, pues... Acelerón. Se me pasaba. Acelerón. Se me pasaba. Y vamos a darle... Esto para alejármela. Pero creo que me va a ir a... Junto de Peach. No, no se me va junto de Peach. Vale. Y vamos a dejarlo... Aquí arriba. Vamos a atacar a este. Se me acerca. Vale, vale, vale. Y con esta... Le termino de matar, yo creo. Y si lo acerco aquí... Le sigo dando. Vale. Yo creo que le termino de matar con esto. Así que... Perfecto. Creo que ya no tengo nada más que hacer. Turno del rival. Yo creo que ahí... Poco me van a atacar. Porque la gorrinadora... Les distrae a esos. O debería. Esos no llegan a atacarme. Perfecto. Creo que perfecto. El turno. Bueno. Le he dado ahí. Vale. Nos va a tocar. Así que... Perfecto. Me han dañado a Peach. A ver. Si me quito este... Acelerón. Uno menos que me... Molesta. Este era el de lodo. Este es el de lodo. Pero... Si dejo aquí a Peach... Vamos a acercar... Esta. Para que esta... Se pueda mover. Curamos a Peach. Vamos a... Espantar a este. A estos, más bien. Nos hemos espantado un poquito. Y ahora con el Rabbit... Podemos ir... Acercándonos... Mucho más a la zona. Me voy a ir... Por aquí abajo. A ver. ¿Puedo atacar algo? ¿Puedo atacar algo? Hombre. No le doy. Va, pues... Lo voy a... Voy a activar... La protección... La verdad es que poco salto... Bueno... Me ha hecho. La verdad. Vale, protección. Vamos a este que no haga daño. O no haga tanto daño... El agontamiento, ya sabéis. Y... Con esta... Vamos a curar... A Peach... Por lo que pueda pasar... Porque... Si le ataco al Grandujón... Al final me va a fastidiar... Vamos a curar. Venga. Y con Peach... Ya he hecho los acelerones... Así que... Tampoco... Voy a atacar. Vamos a protegerla aquí un poquito... Y... Turno del rival. Turno del rival... Y yo creo que puede ir... Nos las atrae... A las dos. Bueno... No nos quita mucho... Porque tengo la protección... Así que... Genialítico. Me ataca ahí... Tengo la protección... 131... Y si no es con una... Es con otra... Con... Salen ahí... Que me da... Un poquito igual... A ver... Con... Rabbit... Luigi... Llego solo hasta aquí... Ah... Pero puedo... Puedo subir por aquí... ¿Me dejáis? Ya hemos... Conseguido. Vale. Voy a hacer... Acelerón... Acelerón... Y vamos a curar un poquito... Salto de equipo. Y ahora con la Peach... Llegamos. Vamos a hacer... El acelerado... Por el aceler... Por hacer... Porque como... Es... Llegar con uno... Ha alcanzado la zona... Y... Solucionado... Aluvión de monedas... Vamos por aquí... Vamos por aquí... Vamos por aquí... No hay que entretenerse tampoco mucho... Por aquí parece que salen más... ¿Dónde salieron? Ahí arriba... Acabo de amar... No me da... Bueno... Sin más... Sin más... No muchas... No pocas... No me he fijado en el total... De las que llevo... ¿Vale? Vale, vale... Vale, 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 vale... Perfecto... Minuto 13... Creo que voy a intentar darle otra... Vale... Nivel 7, nivel 8... Vamos a ir al nivel 7... Porque he dicho todo el rato... El lado izquierdo... Y como es nivel 7... Y estoy yo en el nivel 8... Con mis... Rabbids... Pues... Amigos... Se supone que me será más fácil... Se supone... Se supone que me será más fácil... Así que... Vamos poquito a poco... A ver si... Llego bien... Y venzo bien... Esta de aquí... La verdad es que ni me he fijado... En qué tipo de juego es... Si es... Alcanza la zona... O por turnos... La verdad... Derrótalos a todos... Bueno... A ver... Son 8... Tenemos un pesado aquí... De quemadura... Son... Nivel bajo... Así que... Vale... Turuturú... Los Goombas se me van a acercar... Sí o sí... O eso... En principio... Espero... Así que... Estera... A quemaduras... Así que nada... Vamos... A... Saltar con... Con uno o dos personajes... Aquí arriba... Voy a dejar a Rabbit Peach... Que tienen los cohetitos... Entonces... Creo que va a ser la que deje... La que deje atrás... Vale... Y... Y como tienen los cohetes... Pues me será más fácil... Este que hacía... Los aliados con alcance... Reviven con un 30%... Vale... Una vez activado... El héroe regenera un 20% de sus peses... Al comienzo del turno... Durante dos turnos... Y esto era agrupamiento... No me interesa... Estoy jugando siempre con los mismos Rabbids... Y con... Los mismos personajes... Pero... Da igual... Yo es con lo que... Me siento cómodo... Vamos a hacer salto de equipo... Vamos a por este... Si podemos... Hacerle acelerón... Pues mejor... Por ahora... Nos quedamos aquí... Vamos a saltar con... La Peach... La Peach... The Princess... Uno... Y dos... Vale... Siguiente punto... Vamos con... Este... Activamos la corrinadora... Salto de equipo... No sé dónde salta... Ah... Mira... Pues perfecto... Nos lo deja... Perfecto... A ver... Con esta... ¿Por dónde puedo subir? Si no he subido ya... Ah... Por aquí... Vale... Pero... Creo que por ahora no me interesa... ¿Le alcanza? No... Y la pongo aquí... No le da más que uno... Vale... Con esta... Puedo casi matarle... Vamos a darle con este... Este de arriba era... Débila... Lodo... Y si ataca... Vale... Pues vamos a activarnos... A ver... Espera... Vamos a quitar de aquí a Luigi... Vamos a... A dejar... A Peach... Aquí... Que le mato... Vale... Perfecto... Vamos a activarnos... Esto... Para darle un poco más de daño al de arriba... Ahí... Mato igualmente al de arriba... Eficaz... Ah... Y me he quedado congelado... Eh... Me he quedado congelado... Ya he activado la gorena dora... Solo tengo estas dos opciones... Creo que voy a intentar matar a este... Cuanto antes... Creo que sí... Protecciono esto... Vamos a darle... Crítico... Pero no le mato... Vale... Y con esto no llego a curar al otro... Vale... Pues turno del rival... Nos hemos quedado congelados... Fallo por mi parte... Veis... Eso es lo que os decía... Se van a acercar a nosotros... Nos van a dañar... No me puedo mover porque estoy congelado... Vale... Me han matado ya la gorena dora... Me descongela... Se van haciendo ellos también dañito... Vale... Eh... Voy a activar... La curación... Vamos a mover primero... Al rabbit... Bueno... Vamos a tirar... A este ya fuera... Uno menos... Activo la... Curación, eh... Nos venimos por aquí... Y le puedo dar a este... Si le puedo dar a este... Pues... Le voy a dar directamente... A este... ¿Se mueve? No se mueve... Con... Esta... Acelerado... Recogemos... Uh... 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 Liada... Menos mal que esto no va por tiempo... Si no... Liadísima... Por mi parte... Activamos esto... Y a ver... Le podemos atacar... Y con este otro... También le puedo atacar... Pero puedo atacar a varios aquí... Es de 0%... Y desde aquí... Le mato... Como no llego a los de abajo... Pues vamos a matar... A este... Me quedo aquí protegido... Que parece que no... Pero es protección... 109... Solo... La verdad es que contaba con algo más... Esta no puedo moverla... Y vamos con esta aquí protegida... Eh... Le ataco y le disparo... Y muerto... Voy a activar la protección... Porque yo creo que eso se mueve... Lo suficiente como para... Poder golpearme... Aunque estén ahí protegidos... Y... Yo creo que turno ya del rival... Porque esta protección... Me da un poquito igual... Ya teniendo la de Peach... Me va a dar un poquito igual... No me da... Vale... Pensé que... Podrían llegar a darme... Que se nos acerquen... Es bueno... Porque así se... Juntan... Hacia Peach... Y... Esto puedo... Saltar... No puedo... Sortearlo... Qué rabia, ¿no? No poder... Sortear... Solo le doy a uno... Y aquí le doy a los dos... A ver... Con esta... Con esta es que me he quedado muy vendido... Con esta puedo golpear a ese que tiene... No le llego... No... Con esta... Con esta... Con esta... Se... El... 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 Ses... El... El... Se... Se... ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hemos ganado! ¡Rápido! 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 ¡Rápido!